hola amigos y amigos Juanmor1988 en esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa pieza acuñada en el año 1871 en la casa de la moneda de méxico se trata de un peso más conocido como un peso de la balanza como podemos ver presenta una pequeña manchita ya que lo más probable es que le hayan hecho una prueba de ácido para saber si era plata les voy a dar la descripción espero les ayude recuerden esta pieza fue acuñada en el año 1871 en la casa de la moneda de bonajuato con la inicial s aquí se encuentra del diseñador y tiene un valor aproximado de entre los 12 dólares con 50 en la condición fine hasta los 285 dólares en la condición ms 65 no se sabe exactamente la cantidad acuñada como podemos ver esta pieza yo la he llegado a ver en un poco más alto en unos 350 en una condición mucho mejor de ms 65 así es que si tienen alguna duda quieren saber algo sobre esta pieza por favor hágamelo saber y yo con mucho gusto les contestaré si tienen alguna alguna sugerencia por favor siéntanse libres de hacerlas y con mucho gusto se les tomará en cuenta hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse nos vemos cuídense